Canaliza. Conecta. Guía evolutivo. Crecimiento espiritual. Yo soy espiritualidad. Muy buenas, soy Cristina de www.cristina.com y te doy la bienvenida como siempre a este espacio de conexión, meditación y canalización. Muy bienvenido. Mi alma reconoce a tu alma. Bueno, qué ganas tenía de compartir contigo un nuevo mensajito de los guías y te digo lo que vamos a hacer. Mira, vete pensando una pregunta porque al final de esta canalización global que vamos a hacer vamos a leer un mensajito para ti del oráculo de Uriel y Saquiel que tienes en el libro Retorno al tiempo cero. El humano conectado con un montón de información súper interesante. Pero primero quiero abordar otro tema. Quiero hacer una canalización general sobre algo que muchas veces me preguntáis. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué no sé qué he venido a hacer aquí? Y bueno, la verdad es que es una pregunta muy válida. Te digo, por aquí te dejaré el enlace de un entrenamiento gratuito sobre misión de vida. Son cinco vídeos que te van a ayudar un montón a que encuentres eso, eso que tanto deseas saber. Pero igualmente vamos a hacer hoy la canalización. ¿Te parece? Bueno, la canalización es un momento donde te permites conectar con la energía de mis guías espirituales, el grupo de los nueve. Y ellos van a transmitirte, perdón, ellos van a transmitirte un mensaje que te ayude a conectar con esa experiencia que quieres saber. Y bueno, no tienes que hacer nada. Simplemente te abres. El tercer lenguaje siempre te va a ayudar a conectar con ese puntito de energía interior que te hace hacer. ¡Ajá! Ahora lo he cogido. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ello. Vamos a empezar. No tienes que hacer nada, como te decía. Simplemente vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer unas respiraciones. Déjame tomar un poquitito de agua. Y después de la canalización yo te voy a hacer un resumen de lo que he sentido más importante. ¿Vale? Así que venga, vamos a empezar. Cierra los ojos. Venga, vamos a hacer unas respiraciones. Y con cada exhalación vas entrando más y más profundo en tu interior. La energía de los guías ya está contigo. Los guías conectan con este espacio cuántico, este espacio-tiempo. Así que es perfecto para ti en el momento en el que llegas. La pregunta que les voy a transmitir es... ¿Por qué me cuesta conectar con mi misión de vida, con mi propósito, con lo que he venido a hacer aquí? Es una pregunta hecha en primera persona porque quiero que te llegue a ti, directamente a ti. Pero es una canalización general. Así que sirve para todo ser humano. Vamos a ver qué es lo que los guías nos quieren decir. Conectas con tu corazón y permites que un estado de agradecimiento por este momento que te está regalando llene tu corazón. Inspiras. Lenta y pausadamente y exhalas. Y permites que esa sensación de alegría, de paz, de calma, de agradecimiento inunde tu corazón. Vamos a conectar. Comenzamos con la canalización. Te saluda tu amigo Shaquiel. Y soy yo el encargado de acudir a este momento para conectar con tu corazón, mi querido ser humano. Cuando te preguntas qué es lo que he venido a hacer aquí, mi querido amigo, estás abriendo las puertas de tu divinidad. La pregunta más importante para el ser humano que empieza a caminar, que empieza a acercarse, que empieza a vislumbrar el camino de la iluminación es ¿qué es lo que yo hago aquí? Como ser humano, ¿qué es lo que yo hago aquí? Por eso hoy queremos celebrar contigo que finalmente te has hecho la pregunta adecuada. La primera parte del mensaje es bravo, finalmente estás conectando con esa parte que es tuya, que es divina, que no tiene que ver con el ego. Y que justamente te permite abrir esa puerta. Cuando te haces las preguntas adecuadas, ¿sabías que abres una nueva puerta de posibilidad? Cuando te haces una pregunta adecuada, tu ser comienza a darte respuestas. Cuando te haces las preguntas adecuadas, empiezas a dejar que esa parte de ti que es divina, que es divinidad, que es energía de amor incondicional, que es la chispa divina que te creó como alma, crezca en ti. Crezca en este espacio que es finito, puesto que estás como un ser humano experimentándote a ti mismo. Así que es hermoso, es hermoso, mi querido amigo. Y es por eso que queríamos darte la enhorabuena, porque finalmente has querido dar el paso. La segunda parte del mensaje es que cuando das el paso, empiezas a decir adiós, a las partes de ti de antes, a las partes de tu pasado. Empiezas a darte cuenta que realmente tú ya no eres eso. Que realmente ya no te identificas con tus circunstancias. Que realmente empiezas a desidentificarte con tu nombre, con aquello que crees que eres. Y es hermoso. Porque cuando dejas de desidentificarte, comienzas a comprender la verdad. Y es que esto es una experiencia para ti. No eres tú, es tan solo una experiencia. La tercera parte del mensaje es ayudarte a que reconozcas que tu energía es necesaria en este momento. Como alma eterna, formas parte del colectivo de almas que vinieron a apostar por un cambio profundo para la humanidad. Así que parte de tu misión de vida tiene que ver siempre con reconocer la divinidad en tu interior. Parte de la misión de vida que compartes con todas las almas que se han estado encarnando en estos últimos 150 años. Tiene que ver con reconocer que eres mucho más que solo un ser humano. Parte de la misión de vida de todo ser humano en esta encarnación. Es reconocer la ventana de oportunidad hacia la iluminación. Porque cuando una semilla de iluminación se instala en el ser humano que se pregunta qué es lo que hago aquí, qué es lo que he venido a hacer aquí, simboliza que está reconociendo que ese no es su lugar. Y esa es la verdad. Tu lugar es ser. Tu lugar es chispa divina. Tu lugar es amor incondicional. Tu lugar no está limitado por espacio y tiempo, sino tan solo la experiencia que viniste a experimentar. Dentro de esta experiencia, la misión principal con la que el ser humano se identifica y que le ayuda a reconocer esa misión más grande que tiene que ver con la iluminación. Tiene que ver con superar algunas energías que son emociones y creencias que te has ido trayendo de otras vidas, de otras existencias que en tu mente son anteriores, pero que están pasando todas en el mismo momento. Porque el tiempo es cuántico. Aunque de tu lado sea el tiempo lineal, del lado real el tiempo es cuántico. Todo está ocurriendo en el mismo momento. Esta conversación, tu nacimiento, tu muerte, todo está ocurriendo en este mismo momento. Porque solo puedes estar vivo en todas las partes del universo. Esa misión, ese propósito, ese significado de por qué estás aquí en esta encarnación, tiene que ver, y esta es la primera clave importante para ti, tiene que ver con aquello que te cuesta más, con tu miedo más grande. Para muchos es el miedo a la soledad. Para otros muchos es el miedo a no ser amados. A no formar parte de algo. Para otros es el no creer en ellos, en esa confianza necesaria para vivir la vida. Y hay más. Esa clave forma parte de tu misterio personal y forma parte de tu misión de vida descubrirla. Pero la primera parte para ello es aquello que siempre te ha dado miedo, aquello que siempre te ha costado. Esa es la primera clave. Porque cuando te encarnas en una vida, eliges venir a superar aquello que no conseguiste, que no avanzaste en otras vidas, aquello que sabes que es el siguiente escalón que te acerca a tu iluminación. Así que aquello que más te da miedo, aquello que no puedes superar, tiene que ver con aquello que has venido a superar, que has venido a transformar en amor. Tiene que ver también con la visión del ego que es limitada y que te dice no puedo, no valgo, no soy suficiente. Esas son las palabras del ego que vas a escuchar en tu mente, pero no son reales, mi querido ser humano. La segunda clave para que identifiques cuál es esa misión de vida que te ayuda a avanzar es aquello que en realidad amas profundamente. Esa segunda clave es el modo, el camino, la herramienta que te ayudará a superar, a transformar, a transmutar la primera clave. Y ahí tiene que ver con una actividad, con una acción. Para muchos será algo que se unirá a su labor profesional, para otros será algo que se unirá como una rutina clara y contundente en su labor diaria, aunque no sea profesional. La tercera clave es justamente esto, no lo identifiques con algo que tenga que ser algo remunerado, porque la remuneración del espíritu siempre es reconocer quién eres en realidad. Hay veces que el ser humano no identifica su misión de vida porque busca un trabajo, busca una actividad, pero tiene que ver siempre con una creencia que te causa miedo y con una acción que te hace sentir amor. Esas dos unidades en conjunto es lo que te harán descubrir, transformar y elevar la misión humana que viniste en esta encarnación a superar y que te ayudará a dar ese siguiente escalón a conectar con esa misión más elevada de todos los seres humanos que estáis conectados con este momento espacio-temporal y que tiene que ver con reconocer quién eres en realidad, con iluminarte, con ser ese milagro en la Tierra, con traer ese cielo a la Tierra, según tu punto de vista. Y nosotros lo veremos y nosotros te acompañaremos en tu caminar. Se despide con amor y con pasión tu amigo, Sáquiel. Y la canalización ha terminado, va volviendo en ti. Espera, te voy a hacer primero un resumen para que comprendas mejor todo esto que ha explicado Sáquiel y luego te pido que empieces a conectar con esa pregunta y te voy a leer un mensajito del oráculo de Uriel y Sáquiel que te va a ayudar a dar más forma. Entonces mira, primero han dicho que los seres humanos que en un arco de 150 años nos estamos encarnando y aquí creo que meten también una generación más allá, las generaciones pueden ser 80 años o algo así. Venimos con la misión principal como globalidad de despertar, de reconocer que soy más que un ser humano. Entonces claro, eso es una gran misión. Entonces nos ayudamos de la misión principal de nuestra vida, porque como esa gran misión puede llevarnos muchas vidas, digamos que ahora estamos en una ventana de oportunidad en la que en estos 150 años, si yo me pongo en medio, así 150 años, el ser humano tiene más facilidades para iluminarse, pues hay más información que nunca, hay unas energías cósmicas que nos ayudan a conectar, porque somos magnéticos también, el sol es magnético, así que envía una llamada solar, eso impacta en la Tierra y no solo genera un cambio físico en la Tierra, también en nosotros que somos Tierra. Entonces a eso me refería, energías del universo que desde hace tiempo están abriendo esa famosa era de acuario, que abre a esa era de luz, hemos pasado una era muy larga de oscuridad y entonces ahora estamos entrando en miles y miles de años que cada vez nos acercaremos más a la luz, a reconocer quiénes somos. Entonces eso como primer avance, acuérdate que lo más importante en el fondo es que reconozcas quién eres para que puedas avanzar, ¿no? Pero la misión principal de cada uno, de cada ser humano, dirás, vale, Cris, pero yo quiero saber qué he venido a hacer aquí, que por eso vengo a ver este vídeo. Bueno, pues no te preocupes, mira, la primera clave es aquello que siempre te ha dado más miedo, desde pequeño, desde adolescente, de más mayor, de anciano, si quieres, da lo mismo. Hay un componente en ti que siempre has dicho, por favor esto no, por favor esto no. ¿Va bien? Vale, pues eso, eso. ¿Por qué? Porque lo estás rechazando, así que probablemente hayas traído vidas donde quizá tuviste aprendizajes pero no lograste descubrir que eso es ficticio. Pues por ejemplo, el que se siente solo, ay, yo nunca quiero estar solo y siempre parece que le cuesta hacer amistades, que le dejan las parejas, que tiene fallecimientos en su familia, que bla, bla, bla. Bueno, pues es que es una experiencia, es como una película donde va de eso, de estar solo para que te des cuenta que eso no es real, que nunca puedes estar solo porque eres una divinidad, porque estás conectado con todas tus vidas, por tanto imagínate con la cantidad de almas que estás conectado, ¿vale? Pero si tú te centras solo en mirar aquí, aquí, pequeñito, pequeñito, aquí no veo nada. Ahora si yo miro todo esto, reconozco que es imposible, que estoy rodeado de vida. Y entonces ahí la persona se abre y empieza a tener nuevas amistades, a tener nuevas relaciones porque todo está dentro, ¿no? Si tú crees que esto es así, pues al final va a ser así, ¿vale? La persona que dice, es que yo tengo pánico a la enfermedad, yo no quiero morir de una enfermedad, yo quiero... Y resulta que tiene familias en las que muchos tienen cáncer y tiene experiencias donde siempre está conectada con personas que están enfermos, incluso trabaja de enfermero o de enfermera, ¿ves? Es un mensaje que se repite en tu vida a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con tu misión de vida. ¿De qué manera? Vienes a superarlo, vienes a reconocer que esto no es real, ¿vale? Que es una experiencia. ¿Cómo? Que es la segunda clave que das aquí. ¿Cuál es la herramienta para ello? Aquello que siempre has amado. De pequeño es más fácil que lo veas así, cuando no tenías tantas creencias, algo que te encantaba, algo en lo que tú creías totalmente, ¿no? Y entonces, pues, eso va a ser la herramienta para ti. Pues, por ejemplo, yo de pequeña siempre me encantaba la magia. Desde muy pequeñita incluso creía en el poder de la mente y nunca había escuchado nada sobre ello. Creía que la mente tenía poderes extrasensoriales, por así decirlo. Y jugaba como si moviese cosas. Esto con, yo qué sé, cinco años. Seis años. Cosas que yo digo, ¿de dónde saqué yo esa idea? No había Harry Potter en esa época. Entonces, bueno, pues, ese fue mi creencia potente, ¿no? Entonces tenemos la... Pues mira, ¿cómo decirlo? Lo que te hace daño, lo que te hace sentir pequeñito, la debilidad, que es lo que te da miedo, lo que siempre te ha dado miedo, lo que siempre no has querido, y la fortaleza en lo que tú siempre, siempre, siempre has creído y siempre te ha hecho sentir bien, te ha hecho empoderarte, te ha hecho sentirte lleno de vida, lleno de alegría. Vale, pues esa va a ser la herramienta. ¿Cómo yo fui superando mis miedos y todo esto? Pues cuando conecté con que eso que creía de pequeña y que me hacía feliz, que jugara todo eso, pues resulta que de mayor lo he ido desarrollando como lo que ves ahora. Conectar con guías, autosanación, creer en que puedes cambiar tu vida, en la creación. Y fíjate, al final incluso he terminado dedicándome a ello. Y aquí hay una tercera clave que te dicen, porque esta va a ser la herramienta. Yo, el ir desarrollando todo esto, creyendo que era posible y que tal, pues me ha hecho cada vez sentirme mejor, sentirme más fuerte, y me ha hecho ir transmutando y transformando todos mis miedos, ¿no? Incluido el miedo principal que cada uno tenemos que tiene que ver con esa misión de vida. Cuando tú lo superas, te transformas en otra persona, porque ya no te crees esa historia. Y cuando ya no te crees esa historia, puedes crear otra, ¿vale? ¿Cuál ha sido la herramienta? Pues eso que te ha hecho feliz, ¿no? En este caso, lo mío, ¿no? Entonces, ahí ya te acerca un escalón más a esa misión general que tenemos todos de creer que somos un ser divino, ¿no? Y empezar a ver el mundo desde ese espacio nuevo, ¿no? Entonces, la tercera clave que dabas aquí, él es, ojo, no lo busques todo como un trabajo. Es decir, yo, bueno, lo mío fue al final que sí, pero durante mucho tiempo fue mi hobby. Entonces, me encantaba hablar de eso y tocaba todo lo que podía y me compraba libros y iba a cursos y hacía charlas también, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque, de hecho, yo cuando quise dar el paso a algo laboral, no fue voy a trabajar de esto, fue ya no me siento bien trabajando con todas estas cosas, quiero dedicarme a algo que me haga feliz. Y ahí haciendo el trabajo, que ese trabajo lo tienes en el libro, Crónicas, ese y otro más amplio que hice después, y de ahí saqué el libro que es muy finito, porque en realidad son todo ejercicios y canalizaciones para que tú descubras eso que al principio para mí era no tengo ni idea de qué me puedo dedicar, pero sé que no me siento feliz, ¿vale? Lo tienes en la página web también, en librerías, etcétera. Y entonces ahí descubrí que al final algo que yo no creía que podía ser un trabajo, como dedicarme, como llamaba yo a jugar con las energías, resulta que al final podía ser incluso un trabajo. Entonces, por eso te dices aquel, no lo metas solo en un trabajo, porque si no vas a descartar. Yo lo descarté durante años, hasta que después de hacer, como te decía, el trabajo de los ejercicios que te pone aquí paso por paso, lo que me salía es que a mí me gustaba en esa época hacer reiki, que era lo que yo llamaba jugar con energías. Y así dije, ah, bueno, pues aunque yo no vea que de esto se pueda vivir, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Y empecé por ahí, y luego fíjate dónde he derivado. Pero si yo hubiera pensado solo hacer un trabajo o lo que fuera, pues nunca se me hubiera ocurrido. Por eso te dice, no significa que no te puedas dedicar a ello, seguramente sí, pero a lo mejor si tú lo colocas solo en el ámbito laboral, es decir, remunerado, pues lo vas a descartar. Entonces quizá esa parte déjatela para el final. Empieza con lo otro, ¿no? Y yo creo que así va a ser más fácil. Bueno, como te decía, tenías el enlace este que te digo del entrenamiento de misión de vida, y eso también te puede ayudar. Son cinco vídeos que te van a dar también ejercicios. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a la pregunta! Venga, hazte tu pregunta y déjame coger por aquí. A ver para que lo veas. Vamos a elegir un mensajito del oráculo para esa pregunta que tanto te preocupa. Bueno, vamos a ver. La bienaventuranza. Estás siendo bendecido a cada paso en tu camino. Tus guías están orgullosos del cambio que diste, y ahora recoges todo lo bueno que siempre mereciste, pero que a veces no te permitías. Ahora la calma comienza a reinar en tu vida, y puedes respirar a pleno pulmón sintiendo la belleza de la vida. Disfruta de este cálido y apacible verano por el que pasa tu alma. Lo mereces, mi querido amigo, lo mereces. Ahora tan solo te pedimos una cosa. Disfruta. Bueno, esto es un mensaje muy bonito porque te está hablando de... También tendrás el enlace por aquí del libro, si quieres, de los libros. Es un mensaje un poco porque me dirás, jo, Cris, pues yo a lo mejor no estoy en ese momento que dicen los guías. Vale, pues para el que esté genial, te están diciendo, lo mereces, adelante, continúa, disfruta, no te sientas mal, porque a veces pensamos, jo, es que estoy como muy tranquilo y no estoy haciendo nada. Bueno, pues disfruta de tu momento, disfruta de tus vacaciones, aunque sean mentales, aunque no sean físicas, aunque no haces nada malo cuando no haces. Está el arte del Wu Wei, del no hacer, que va justamente de eso, conectar con ese espacio de me permito, ahora recibo, ¿sabes? Entonces te están diciendo, estás siendo bendecido. Para el que no está en esta etapa te está diciendo, vas hacia ella, pero ¿qué pasa? Que a veces no te lo permites. Entonces, cuidado con esa energía de tengo que hacer o tal... No, va a venir, si no ha venido ya, está entrando este momento en tu vida de bienaventuranza, donde todo te va a ser mucho más fácil, ¿vale? Donde realmente, bueno, pues te va a ayudar todo esto y todo esto que tú tengas en tu mente, en tu corazón, todos tus proyectos, ¿vale? Y realmente, bueno, pues te va a ayudar a sentirte mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, quería ponerte esta musiquita también para ayudarte a... Bueno, pues a que conectes más con esa bendaventuranza. Claro que sí, es un mensaje muy bonito. Si te ha gustado, por favor, comparte este mensaje con otros para que les ayude. Suscríbete a mi canal, déjame un comentario, me cuentas qué tal. Si te ha gustado, ponme un me gusta, que es la manera en la que yo puedo crecer en las redes. Y si quieres más contenido gratuito, pues en este canal, como te digo, suscríbete, tienes un porrón, miras en los listados de reproducciones, tienes un montón de entrenamientos gratuitos, de vídeos, de interactivos, de canalizaciones, de enseñanza, de los guías, de crecimiento, así que... Meditaciones, tienes un montón. Pero cuando te digo un montón, son 200 y pico, casi 300, de verdad. Entonces, aprovecha. Y también tienes más material gratuito en mi página web. Así que un besito enorme. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos, chao. Chau.